Bienvenido a nuestro canal. A medida que la guerra entre Ucrania y Rusia se acerca su primer año, los conflictos mutuos entre los dos países continúan estallando día a día. En la guerra, los ataques del frente ucraniano contra el frente ruso continúan sin interrupción. Las fuerzas de ocupación rusas establecieron una base con un perímetro fortificado en la parte norte de la Crimea ocupada. Así lo anunció en las redes sociales el analista de OSINT Brady Afrik. El anuncio dice, las fuerzas rusas han construido una base en el norte de Crimea hacia fines de 2022. Las imágenes satelitales muestran que tiene un helipuerto y un perímetro fortificado, dice el texto, que muestra imágenes de lo que se dice que es la base rusa en cuestión. Como se informó, los invasores comenzaron a cavar trincheras y levantar barreras de hormigón alrededor del aeródromo de Belbek, en las afueras de la base de operaciones de la flota del Mar Negro de Sebastopol en la Crimea ocupada. Se espera que la guerra en Ucrania se intensifique aún más, ya que se espera una gran ofensiva rusa este año y armas más avanzadas de fabricación occidental llegan para apoyar a las fuerzas ucranianas. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió recientemente que la guerra había entrado en una fase decisiva. Esta nueva fase de la guerra podría llevar la guerra a una región vital para las capacidades militares de Rusia en Ucrania y apreciada por el presidente ruso, Vladimir Putin. La península del Mar Negro, ocupada por las fuerzas rusas y anexada ilegalmente por Putin en 2014, sirvió como plataforma de lanzamiento para la invasión de Rusia en febrero pasado y ayudó a allanar el camino para que las fuerzas rusas invadieran una parte importante del sur de Ucrania. Crimea sigue siendo una base de ataque para los aviones y buques de guerra rusos que golpean Ucrania. El área definitoria de esta guerra es Crimea. El gobierno ucraniano sabe que no puede conformarse con Rusia, que tiene el control de Crimea, dijo en un comunicado el teniente general retirado Ben Hodges, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa. Declaración, en los próximos meses, Ucrania establecerá las condiciones para la eventual liberación de Crimea, agregó, y enfatizó que el país, nunca estará seguro en su economía mientras Rusia controle Crimea. Rusia ocupa Crimea y una parte importante del sur de Ucrania, incluidas las ciudades de Melitopol y Mariupol, proporcionándole un puente terrestre desde su frontera hasta la península de Crimea. Esta área sirve como una importante ruta de suministro para el ejército ruso. La península, aproximadamente del tamaño de Massachusetts, alberga varias bases militares y la flota rusa del Mar Negro. Anexada por el imperio ruso bajo Catalina la Grande en 1783, Crimea también tiene una gran importancia simbólica para Putin, quien vincula la guerra de Rusia en Ucrania con su pasado imperial. Putin describió a Crimea como una «tierra sagrada» para Rusia. En muchos sentidos, la anexión ilegal de Crimea por parte de Putin en 2014 sentó las bases para la guerra de conquista más amplia que lanzó el año pasado. La lucha por recuperar Crimea puede ser sangriente en una guerra que inflige grandes pérdidas a ambos bandos. Argumentando que serán necesarias negociaciones para poner fin a la guerra, el jefe del Estado Mayor, el general Mark Milley, dijo en noviembre que la probabilidad de que Ucrania expulse a Rusia de Crimea, no es alta militarmente en el corto plazo. Pero también parece haber un cuerpo creciente de expertos militares que creen que retomar Crimea es esencial para la supervivencia a largo plazo de Ucrania y afirman que las fuerzas ucranianas ya han demostrado que son capaces de hacer el trabajo. Una campaña amenazadora contra Crimea también podría impulsar el poder de negociación de Kiev en cualquier futura conversación de paz. Mientras la península permanezca en manos del Kremlin, Ucrania, y los ucranianos, no pueden escapar de la agresión rusa, escribió recientemente el ex ministro de defensa de Ucrania, Andriy Zagorodnyuk, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después de meses de éxito en el campo de batalla, está claro que Ucrania tiene la capacidad de liberar a Crimea. Es por eso que Ucrania debería planear liberar Crimea y Occidente debería planear ayudar, dijo Zagorodnyuk. Dicho, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió retirar las fuerzas rusas de todos los territorios ocupados, incluida Crimea. Dado que se esperaba que comenzara una nueva ofensiva rusa en un futuro cercano y su feroz deseo de recuperar el control de los territorios ocupados, Kiev presionó con fuerza para obtener armas más avanzadas de Occidente. Crimea es nuestra tierra, nuestra tierra, nuestro mar y nuestras montañas. Danos tus armas, recuperaremos nuestra tierra, dijo Zelensky, a través de un enlace de video, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos este mes. Estados Unidos y Alemania anunciaron que enviarán tanques avanzados Leopard y M1 Abrams a Ucrania, satisfaciendo una gran demanda. Ucrania enfatizó que se necesitarán tanques para recuperar el control de los territorios ocupados que los rusos han minado y es probable que defiendan con redes de trinchera. El presidente Joe Biden dijo en un comunicado que Estados Unidos suministrará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. Antes del anuncio, un alto funcionario de la administración dijo a los periodistas que los tanques se proporcionaron no solo para fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania, sino también para darle la capacidad de recuperar tierras soberanas. Esto incluye a Crimea, dijo el funcionario. Biden, Crimea es Ucrania. Nunca hemos reconocido la anexión ilegal, dijo. De manera similar, Biden dijo en un comunicado. A medida que se acerca la primavera, las fuerzas ucranianas están trabajando para defender sus posesiones y preparándose para contraataques adicionales. Para liberar su territorio, deben poder contrarrestar las tácticas y estrategias de Rusia que han evolucionado en el campo de batalla. A muy corto plazo. Dicho, varios expertos militares de alto nivel argumentan que la preocupación occidental en torno a varias armas prolonga la guerra y obstaculiza la capacidad de Ucrania para luchar contra los invasores rusos en un momento crucial. Hoyes dijo que era, muy importante, suministrar tanques a Ucrania y agregó. Es solo una parte del esfuerzo general requerido para que Ucrania gane, derrote a las fuerzas rusas y las obligue a abandonar Crimea. Hoyes destacó que para expulsar con éxito a Rusia de Crimea, Ucrania necesitará armas de ataque de precisión de largo alcance, como misiles ATACMS de largo alcance que pueden dispararse desde un lanzador HIMARS montado en un camión. La liberación de Crimea es a través de ataques aéreos y terrestres en la península para romper y desbaratar los principales vínculos de Rusia con Crimea, el puente Kerch y el llamado puente terrestre ya saboteado por Ucrania, el territorio ocupado que conecta Rusia con Crimea. Logrado por el aislamiento, Hoyes agregó que una vez que Crimea esté aislada, Ucrania, tendrá que usar una amplia variedad de sistemas de largo alcance contra las instalaciones y agrupaciones rusas expuestas en Crimea, lo que hará que sea insostenible para ellos y los obligará a separarse. Sin embargo, la administración Biden hasta ahora se ha negado a proporcionar a Ucrania sistemas de misiles de largo alcance que podrían usarse para atacar dentro de Rusia o para llegar a ciertas instalaciones en Crimea. Hoyes dijo que la renuencia del gobierno de Estados Unidos a proporcionar armas de largo alcance proporciona efectivamente un «refugio» para los sistemas rusos que «matan a ucranianos inocentes», en Crimea y en otros lugares.